En el municipio de Timbío, Cauca, visitamos uno de los predios con mayores progresos en productividad y sanidad en la región durante el último año y medio. La implementación de buenas prácticas agrícolas y el monitoreo constante a plagas de control oficial le han dado al productor unos rendimientos que hoy lo convierten en un firme candidato a exportar aguacate haz al mercado de los Estados Unidos. Estas casi ocho hectáreas del departamento del Cauca están sembradas con aguacate haz en las montañas del municipio de Timbío. Es la vereda del Naranjal donde se ubica el predio Guadualito administrado por Don Parmenio Pardo, un hombre que día y noche le pone todo el empeño para sacar adelante su idea de tener el mejor aguacate de la región para exportar a los Estados Unidos. Don Parmenio se considera un neófito en el tema y por eso no dudó en asesorarse con el ICA para lograr sacar adelante el cultivo, que cuando lo recibió no estaba en condiciones de producir lo que él y su hijo soñaban para abrir el mercado en el exterior. Desde que llegamos acá el ICA realmente ha sido nuestra mano derecha, incluyendo todo el personal del ICA y es más también nos han colaborado gente que trabajó también antes con el ICA, ha sido vital para nosotros para conseguir los permisos para exportar, la ayuda está en el proceso del cultivo. Sagradamente Parmenio y sus colaboradores acompañan a los técnicos del ICA que periódicamente hacen los monitoreos para el control de plagas, para aprender en cada visita nueva detalles que permitan mantener el cultivo libre y así lograr la admisibilidad de su fruta hacia los Estados Unidos. En este predio vamos a inspeccionar en total 15 árboles, ¿listo? Porque pues la norma dice que de 1 a 10 hectáreas se inspeccionan 15 árboles. Para la inspección se hacen los cuatro puntos cardinales en ramas, se verifican las ramas que no tengan daño por plaga cuarentenaria y se verifican 10 frutos por árbol en todos los estratos. Muchas veces encuentras que hay una parte de la rama que se encuentra seca, entonces cuando se encuentra seca, tú vas y bajas la ramita y la abres y ahí evidencias la larva de este genoma catenifer alimentándose, digamos, de la yema. En este caso, pues, en este lote no vemos, no vemos o no se evidencia problema o sintomatología de daño por plaga cuarentenaria. Nuestro programa de admisibilidad de aguacates a los Estados Unidos se encuentra un oficio, digamos, avisando al ICA o informando la, digamos, la necesidad o el interés de vincularse de este programa. Y hay que asumir a la vez un oficio adjunto donde adquiere o se responsabilice unos compromisos que tienen que ver con la parte fitosanitaria del cultivo en sí. Estar libre de plagas cuarentenarias por lo menos 60 días. Estar, digamos, haciendo el registro y reporte del monitoreo de moscas de la fruta que se realiza cada siete días y envía la información en forma mensual al Instituto. Pero el ICA no solo debe trabajar en el control de plagas de los productores que han solicitado su ingreso al programa de admisibilidad del aguacate haz. Los vecinos con cultivos más pequeños también deben tener claro que su colaboración es vital para mantener toda la zona libre. ¿Para qué? Para informarles, digamos, el tema del programa, el interés que tiene el Instituto de, digamos, de preservar esa calidad fitosanitaria y se hacen, digamos, convenios con el propietario o el interesado de exportar el aguacate para que en conciliación hagan los manejos adecuados cuando se encuentren plagas en los predios del área bufra. El ICA tiene la experiencia suficiente para poder detectar fácilmente algunos síntomas de enfermedades en los cultivos y asimismo capacita a los asistentes técnicos de los predios para que estén alegres. ¿Cuál es el plan de manejo? Es recolectar los frutos del árbol, del suelo, picarlos y depositarlos en una fosa fitosanitaria, que es una fosa de 50 por 50, los pica, los entierra, les aplica cal y ya queda. Una vez se presente ese predio positivo, el árbol tiene que hacerle continuidad. A los 15 días tiene que verificar nuevamente, monitorear nuevamente ese árbol hasta que ya esa placa haya desaparecido o la podamos erradicar por completo. El departamento del Cauca tiene 280 predios registrados como productores de vegetales en fresco y que también están buscando su certificación en buenas prácticas agrícolas. Ya están en proceso de inclusión al programa de admisibilidad a los Estados Unidos cinco productores de aguacate de la región, incluido Don Parmeño Pardo, quien escucha y aplica todas las recomendaciones del ICA porque aspira a que en el año 2020 la fruta de su predio ya esté a la venta en ese país y en un futuro cercano saltar a China y Japón, que son los nuevos mercados que están abriendo las políticas de comercio exterior del Gobierno Nacional.